Al indicar que Guanajuato no solo es León, los regidores del Verde, Juan Carlos Olivero Sánchez e Independiente, Mauricio Hernández Mendoza, piden al gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, voltear a Celaya. Luego de que se diera a conocer que en este año el gobernador Diego Sinue ha visitado el municipio de Celaya solo en dos ocasiones y han sido eventos privados. En los ocho meses de mandato ha acudido a la ciudad para participar en seis eventos de gobierno. De acuerdo a la agenda pública del gobierno estatal y a la recopilación de información difundida en boletines, Sinue Rodríguez visitó Celaya en cuatro ocasiones en el 2018 y solo dos en lo que va de este 2019. A diferencia de otros municipios, como León, el gobernador ha visitado en pocas ocasiones al municipio de Celaya y los municipios aledaños. Por ello, entrevistados por separado, los regidores dieron sus opiniones y coincidieron en que Celaya necesita mayor apoyo para su desarrollo. El regidor del Verde, Juan Carlos Oliveros, indicó que no solo es cuestión del gobernador acercarse a Celaya, sino un trabajo del municipio en mejorar la relación para obtener más respaldo. Un exhorto a las autoridades para que fortalezcan este vínculo y que el gobernador finalmente le apueste al desarrollo de Celaya como a otras regiones del estado. ¿Cómo ve, qué mensaje le da el que pues casi no acude aquí al municipio a eventos públicos como lo hace en León, en Irapuato? Bueno, yo creo que falta impulsar y promover los proyectos del municipio. Queremos que nos volteen a ver como una zona prioritaria del estado para su desarrollo. Celaya tiene muchísimas ventajas competitivas con relación a otros municipios y creo que también es tarea que se debe hacer aquí para poder contar con mucho más respaldo a los proyectos que se tienen en esta zona. El regidor señaló que además de la inseguridad, la ausencia del gobernador en Celaya también se debe a la falta de empatía, solidaridad y el entendimiento entre los dos niveles de gobierno. Por su parte, el regidor independiente, Mauricio Hernández Mendoza, lamentó la poca cercanía del estado hacia el municipio. Destacó que Celaya requiere el apoyo estatal. Sí, a mí me parece que ha sido lamentable la poca cercanía que se ha mostrado, por lo menos física, entre el gobernador y el municipio. Hoy más que nunca Celaya requiere del gobernador, hoy más que nunca requerimos que el gobierno del estado regrese los ojos al municipio cuando estamos enfrentando situaciones de retos muy, muy importantes. Y en ese sentido me parece que tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde el gobierno del estado, la presidenta municipal, el ayuntamiento, para generar vínculos y acercamientos. El regidor indicó que tras el aumento de la inseguridad en Celaya y la región, se deben enviar mensajes de apoyo, cercanía y fortaleza institucional entre el municipio y el estado, pero esto no ocurre. El gobierno del estado tiene que recordar que Guanajuato somos todos, Guanajuato no es León y su zona metropolitana. Y hay zonas que hoy enfrentamos situaciones críticas, que requerimos de las decisiones muy firmes por parte del gobierno del estado. Yo sí aprovecharía este contacto contigo para hacerle una vez más un llamado al gobernador. Lo ha hecho en distintas formas y en distintos foros para que regrese los ojos a Celaya. Hoy más que nunca los celayenses requerimos de la presencia del gobernador, requerimos del apoyo absoluto de gobierno del estado y hacemos un llamado para que ello ocurra.